¿Qué pasa con los ingresos de la pandemia? ...y los gastos son al 100% así que al final necesitamos que alguien se digne a ayudarnos y a respaldar nuestras necesidades. Principalmente lo que pedimos son ayudas directas porque lo que estamos cansados ya te digo es de que nadie se haga cargo de nuestra situación. O sea lo que no podemos es seguir pagando todos los gastos de todos los negocios y que nadie se digne a ayudarnos. ...reivindicar que nosotros estamos 18 meses sin poder trabajar, sin ayudas directas y nosotros queremos que el gobierno se acuerde de nosotros. Nosotros somos los que hacemos todas las fiestas patronales de todo Almería y nosotros ahora mismo estamos impuestos sin pagar, recibos sin pagar. Imagínense 18 meses sin ayudas pues nosotros estamos en una situación bastante preocupante después de esta situación y lo peor es que ahora tenemos que volver a salir. O sea ahora tenemos que empezar a poner nuestras atracciones al día, nuestros seguros de vehículos, nuestra IDV y luego encima de todo todo lo que acarreamos de todas las cosas que tenemos sin pagar. Porque no tenemos ni dinero para llenar la nevera, nuestra situación es bastante lamentable. Nosotros le hemos dado alternativa a los ayuntamientos para poder habilitar varios parques en diferentes puntos de Almería para hacerlos como parques con nuestros proyectos, nuestros protocolos. controlos, recintos vallados, atracciones valladas, control de aforos, control de temperatura al acceso, poner zonas habilitadas, zonas de comida para que la gente no vaya comiendo en zonas comunes para que no se quiten, evitar que se quiten la mascarilla. Entonces todos esos proyectos nosotros los hemos presentado para dar una alternativa a solucionar nuestro problema para que por lo menos podamos llevar el pan a nuestra casa. Y estamos en espera de que nos den soluciones. Por la situación que estamos viviendo, hablo por la parte del campo, los bajos precios, la situación tan precaria que vive el agricultor. Nos sentimos abandonados totalmente y una traición en toda regla del gobierno central y la política europea. Y claro, siguen entrando muchísimos productos de terceros países, superando los contingentes diarios de esa entrada masiva de productos que devalúan nuestro producto. No entran para complementar, sino para sustituir los productos locales o europeos. Y bueno, pues venimos arrastrando este problema de hace ya muchísimos años y año tras año seguimos sin encontrar ninguna solución. Mucho bla, bla, bla por parte de nuestros gobernantes, mucha burocracia, muchos escritos, pero realmente las pruebas lo remiten. Los precios siguen cotizando por debajo de costes de producción, seguimos en la ruina prácticamente. Muchísimos agricultores se están quedando sin sus fincas, sin sus explotaciones, sin sus casas, sin sus viviendas. Están abandonando los cultivos y eso es una pena que pase también incluso aquí en Almería con la industria que hay. Y ya a nivel nacional, pues ni te explico. Entonces la agrupación que nos hemos unido bajo la plataforma Unión de Asociaciones Libres, de la cual, autónomos de cualquier ámbito, transporte y sector primario a nivel nacional, pues decidimos protestar, decidimos reagruparnos, unir fuerzas y ver si de una vez por todas el gobierno se pone un poco las pilas, ya que nos dicen que a nosotros no las pongamos que se las pongan también ellos.